La anciana quiere vender su posición más preciada. Al ver esto, todos se rieron de ella. Entonces, esto sucedió. Valeria y Carlos se conocieron cuando eran tan solo unos adolescentes. Desde jóvenes supieron que querían unir sus vidas en matrimonio y cuando finalmente se casaron, no podrían esperar a estar juntos para empezar los proyectos que tenían en mente. Consiguieron una casa muy humilde con paredes de madera y lata, pequeña pero lo suficientemente acogedora para que ellos pudieran vivir en ella. La casita no solo estaba en buen estado, también se encontraba en medio de un enorme campo que servía para sembrar y tener animales de granja. Valeria y Carlos no quisieron perder la oportunidad y con todos sus ahorros compraron la casa y las hectáreas de tierra. Emprendieron un largo camino en su parcela. Sembraron y cosecharon todo tipo de frutas y verduras que vendían en la ciudad a un excelente precio, de modo que pudieron vivir de ello. Hasta que un día Valeria se dio cuenta que estaba embarazada. Carlos estaba tan feliz preparando todo para recibir a la pequeña. Cuando la chiquilla Teresa tenía tan solo un año, demostraba poder hablar con toda fluidez. Una de sus clientas que era maestra le recomendó inscribirle en una escuela para superdotados. Valeria y Carlos hicieron todos sus esfuerzos y la dejaron en dicha institución. Con el tiempo Teresa se fue volviendo grosera. No quería saber nada de la vida del campo y se creía superior a sus padres, quienes no le prestaban atención y le seguían cuidando como siempre. Cuando cumplió 15 años ya estaba lista para entrar a la universidad, de modo que se fue a estudiar y no volvió a casa por 10 años. Un día apareció en la casa de sus padres con la excusa de que se casaría con un empresario que quería empezar un proyecto millonario en sus tierras. Valeria y Carlos estuvieron de acuerdo y firmaron los papeles que Teresa les dio. No los leyeron porque confiaban en ella. Pero al día siguiente, Teresa se fue sin decir ni una palabra. Y unos hombres vestidos de negro llegaron para reclamar las tierras que les habían cedido. Resulta que su propia hija les había estafado y únicamente les quedaba la casita de madera y una hectárea de tierra. Carlos se había enfermado debido a la ira que el evento de su hija le había producido y Valeria tuvo que llevarla al médico, pero no tenía suficiente dinero para pagar su tratamiento. Entonces decidió vender el único caballo que le quedaba y una máquina antigua de arado en la ciudad. Todas las personas se burlaban de ella por las cosas que vendía, pero ella no prestaba atención a eso. Solo quería el dinero para salvar a su esposo. Hasta que una joven muchacha la detuvo y le dijo que le compraría las dos cosas inmediatamente, porque las necesitaba para una película que estaba rodando. Valeria accedió y le dijo que le pagaría lo que ella pidiera. Pero la joven le pagó una cantidad exorbitante de dinero. Era tanta que casi se desmaya. Afortunadamente, eso pudo pagar todos los tratamientos de Carlos y lo que sobró lo usó para recuperar todas sus tierras del campo. Desde ese momento no supieron más nada de Teresa ni tampoco quisieron contactarla. Vivieron los últimos días felices, sanos y en paz consigo mismos. Recuerda siempre que como padres no podemos permitir que nuestros hijos nos falten al respeto con engaños. Debemos corregirlos y enseñarles a cumplir con sus palabras, para que luego cuando tengan hijos puedan criar a los suyos de forma honrada.